Histérico, a tu lado tan histérico, nada a mi botón, tonto, yo te freno, muy poquito a poquito, porque nadie baila como tú y yo, porque nadie canta como tú y yo, porque nadie arranca como tú y yo, poco, poquito a poquito. Siento, siento, que me has robado el alma en un momento, que me he montado en tu vuelo directo, y ya sé que no me arrepiento, canto, canto, porque eres tú la que controla el mando, cuando se va la luz del escenario, dirígeme que yo te canto. Cuando estoy contigo, siento que me pierdo en el ruido, y te digo al oído, esta noche somos tú y yo. Histérico, tu ritmo me pone, histérico, dale a mi botón, tonto, yo te llevo, muy poquito a poquito. Histérico, a tu lado tan histérico, dale a mi botón, tonto, yo te freno, muy poquito a poquito, porque nadie baila como tú y yo, porque nadie canta como tú y yo, porque nadie arranca como tú y yo, poco, poquito a poquito. Quiero, quiero, contarte cada uno de mis miedos, alimentarme de todos tus besos, quiero decirte que te quiero. Sube al coche, no tengo rumbo, solo un horizonte, haremos que separen los eloges, aquí no piden pasaporte. Y cuando estoy contigo, siento que me pierdo en el ruido, y te digo al oído, esta noche somos tú y yo. Histérico, tu ritmo me pone, histérico, dale a mi botón, tonto, yo te llevo, muy poquito a poquito. Histérico, a tu lado tan histérico, dale a mi botón, tonto, yo te freno, muy poquito a poquito, porque nadie baila como tú y yo, porque nadie canta como tú y yo, porque nadie arranca como tú y yo. Poco, poquito a poquito a poquito, porque nadie baila como tú y yo, porque nadie arranca como tú y yo, poco, poquito a poquito. Cuando estoy contigo, siento que me pierdo en el ruido, y te digo al oído, esta noche somos tú y yo, tú y yo. Oh, 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 esta noche somos tú y yo Histérico, a tu lado tan histérico, dale a mi botón, tón, tón Yo te freno, muy poquito a poquito, porque nadie baila como tú y yo Porque nadie canta como tú y yo, porque nadie arranca como tú y yo Poco, poquito a poquito, porque nadie baila como tú y yo Porque nadie canta como tú y yo, porque nadie arranca como tú y yo Poco, poquito a poquito